En el mismo tema educativo, un proyecto de ley del Senado busca cambiar el modo en que los distritos escolares y las bibliotecas públicas administran materiales. Los detalles en la siguiente nota. El Senado de Arkansas está estudiando un proyecto de ley del senador estatal Dan Sullivan, un republicano de Jonesboro. El proyecto de ley 81 del Senado modificaría el código penal del estado para incluir al personal de bibliotecas como responsables de entregar material obsceno a los niños. La SB 81 define la obscenidad como lo que para una persona media, aplicando los estándares contemporáneos de la comunidad, el tema dominante del material tomado en su conjunto apela a un interés prutinente. Recientemente ha aumentado el número de padres que se manifiestan en contra del contenido sexual de los libros que se encuentran en las escuelas y bibliotecas públicas de sus hijos. Aunque el senador estatal Dan Sullivan patrocinó el proyecto de ley afirmando que se trata de garantizar que los niños no tengan acceso a contenidos sexualmente explícitos, algunos bibliotecarios de Arkansas se manifestaron en contra del proyecto durante una reunión del comité celebrada el lunes. Recorrí a mi bibliotecaria para que me enseñara a ser madre. Ya no vivía en una cámara de eco una vez que tuve acceso a materiales que podían enseñarme cómo permitir que mis hijos tuvieran límites, como tener privacidad. La SB 81 clasifica tales materiales como prejudiciales para los menores y crea nuevo delito, tipificando como delito menor el acceso a sabiendas a tales materiales por parte de cualquier adulto, incluyendo profesores y bibliotecarios. Cualquiera que no esté de acuerdo con la decisión de una junta de una biblioteca de no prohibir un libro podría apelar al gobierno de la ciudad o del condado, que estaría entonces facultado para decidir qué materiales permanecen en las bibliotecas y cuáles tienen que desaparecer. Quienes oponen el proyecto de ley afirman que restringe el acceso a los libros y sugieren que sean los padres, no el gobierno, quienes vigilen los libros que leen sus hijos. El proyecto pasa ahora al Pleno del Senado para su votación. Reportando por Univisional Kansas, Edgar Canales